CIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor. De la palabra de Dios que acabamos de escuchar, ciertamente podemos resaltar varios puntos, varios aspectos y podemos sacar muchas enseñanzas. Yo quisiera fijarme en un solo aspecto y compartirlo con ustedes porque nos deja una muy oportuna enseñanza. El punto, el tema que yo tomo, tanto del Evangelio, pero que tiene un correspondiente en la primera lectura, el punto que yo tomo es el punto de la insignificancia. ¿Qué son cinco panes para saciar el hambre de miles de personas? Cinco panes y dos peces son una insignificancia. Pero no olvidemos, esta insignificancia está en las manos de Dios, está en el poder de Dios. Por ejemplo, nosotros, ante tantas fuerzas que se oponen a la fe, ante tantos pensamientos, ideologías que se oponen al Evangelio, que es nuestra voz, que es nuestro esfuerzo para callar a la potente, potente fuerza del secularismo. Se nos antoja que es una insignificancia. Nuestro esfuerzo es insignificante comparado al mundo que se opone a la palabra, al mensaje del Evangelio. Si lo vemos, por ejemplo, en nuestra pequeña comunidad parroquial, ¿qué son el número de personas que, por ejemplo, frecuenta los sacramentos, frecuenta la misa, frecuenta la palabra de Dios? ¿Qué son esas personas comparadas con el mundo de personas que hay que atender en la parroquia? Nos asombramos porque se llenan los templos parroquiales el domingo, pero si hacemos números y hacemos cuentas, a lo mejor la cantidad de feligreses que asiste a misa el domingo es un 10%, máximo 12% de toda la comunidad parroquial. ¿Y cómo nos sentimos en la parroquia ante tanta indiferencia de mucha gente que no le interesa, que no le preocupa escuchar la palabra de Dios y que no le preocupa frecuentar los sacramentos? Tienen cosas más importantes que hacer. Se nos antoja que eso que vivimos en la parroquia es una insignificancia. Por eso es importante que nos fijemos en este mensaje de la palabra de Dios. En la primera lectura, Eliseo le dice a su criado, Esos panes, esos pocos panes que te dejan, repártelos entre todos. ¿Qué son esos panes? Son nada para saciar el hambre de los que lo necesitan. ¿Qué son cinco panes y dos peces? Para saciar el hambre de miles de personas, multitudes que seguían a Jesús. Y Jesús dice, haga, hagan que se sienten en el pasto. En aquel lugar había mucha verdura, mucho pasto. Fíjense lo que está evocando esta escena del Evangelio. El Señor, dice el Salmo, el Señor es mi pastor. Cristo nuestro Señor es el cumplimiento de este único y buen pastor que nos ha regalado Dios y que es su Hijo Jesucristo. Él es capaz de superar nuestra insignificancia. Él es capaz de hacer superabundante nuestra pobreza. Él es capaz con su poder de hacer que nuestro pequeño y mínimo esfuerzo redunde en bien de muchos. Por eso, ante esta palabra, lo que nosotros discípulos y discípulas de Cristo tenemos que despertar en nuestro corazón es la confianza, no el desánimo. No nos sintamos desanimados, no nos sintamos acomplejados por lo poquito que podemos ofrecer ante el gran problema que tenemos en el momento histórico que nos ha tocado vivir. ¿Cuántos se desaniman, por ejemplo, los padres de familia respecto de una formación que quieren dar a sus hijos? Dice la mamá, dice el papá, ¿qué les puedo yo enseñar a mis hijos? Ellos manejan la internet, ellos manejan aparatos muy sofisticados y muy complicados para nosotros, los mayores. ¿Qué les podemos enseñar? Los papás se sienten insignificantes con relación a formar a sus hijos en los valores de la fe y de la vida cristiana. ¿Y cuántos padres de familia, al sentir esa humildad de su esfuerzo, al sentir esa pobreza de su esfuerzo por educar a sus hijos, cuántos papás desisten, desisten, renuncian, mejor renuncian, y lo que la palabra de Dios nos está diciendo, no hay que renunciar, hay que tener confianza, hay que aportar lo nuestro con voluntad y con generosidad y por poco que sea, por poco que parezca, si lo ofrecemos con generosidad y buena voluntad, Dios se encargará de multiplicarnos, Dios se encargará de que esto haga un efecto positivo en los demás. La palabra es una palabra de aliento, es una palabra de confianza, no es una palabra de renuncia, no es una palabra de cruzar los brazos y echarnos para atrás. queremos confiar en que el Señor es nuestro único pastor y en verdes praderas, en medio de la sequía, en medio del desierto religioso del mundo de hoy, en medio del sol abrazador de tantas ideologías que no dejan terminar la vida cristiana, nosotros tenemos un pastor que nos hace reposar, que nos hace recostarnos en verdes pastos, en verdes praderas y donde hay agua abundante. Acojamos este mensaje, queridos hermanos y hermanas, con confianza, con seguridad, con fuerzas, no en la fuerza del poder del Señor, que nos ama, que nos acompaña, que nos pastora, que nos guía. Amén. Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara Informar para Evangelizar Experiencias de Guadalajara Instituto de столько...